Estoy pensando que te amé demasiado Estoy llorando y no lo puedo entender Te importa poco que me muera por dentro Que quede sin aliento, que no sepa que hacer La otra dimensión Sé que la culpa es mía, que te amé con locura Y a vos te gusta sufrir Sé que cuando más te daba, vos más te alejabas Porque te encanta sufrir Estoy pensando que te di demasiado Sin nada cambio, sin mirar hacia mí Te importa nada y te fuiste corriendo Con ese loco payaso que te hizo reír Samba Sé que en el tiempo perdido Te llenabas de frío, te alejabas de mí Te fuiste buscando un abrigo No te quedaste conmigo, te alejaste de mí Estoy pensando que te di demasiado Sin nada cambio, sin mirar hacia mí Te importa nada y te fuiste corriendo Con ese loco payaso que te hizo reír Tú te burlabas de mí Tú te burlabas, tú te alejabas, tú me dejaste Estoy pensando que te amé demasiado Estoy llorando y no lo puedo entender Te importa poco que, que quede sin aliento Te importa poco que, que quede sin aliento